Música 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 esta tarde en el fútbol ganó Chile esta noche ganó Chile pero no ganó la batalla esa batalla que tenemos que hacerla entre todos los latinos todos los amigos que estuvieron acá un fuerte aplauso para Pinto Hernano en la casa con sus amigos haciendo esa música hermosa no, no, no